¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de... Los lápices borrables de la marca Try Me o Try Me Que dice... ¡Ah, miren! Ahora ya tiene este... Slogan Contigo en la escuela y oficina Es el modelo 3D53, lápices de color round Y es una mini de 3 milímetros, 24 piezas La caja está bonita, ¿eh? Me ha agregado Y al reverso, pues, trae como que la paleta de color Aquí donde te dice 24 colores, diferentes colores vivos Con gama... ¡Ah! Con goma, no con gama Borrable, round ergonomic Ideales para la escuela Y nota Ok Un momento, vamos a quitarle esto Entonces debería mejor pegártelas hacia atrás, ¿no? Y así ya no rompo las cajitas Pero no... Ya vamos a quitarle esto Y ya seré hiper, ultra, muy feliz Because I'm happy Me acuerdo de esta canción de Happy William Farrell era quien la cantó, ¿o no? Bueno Aquí están El momento de ese... Todavía hay gente que lo escuchará, porque yo sí... Ok, así es como se ve Ay, las gomas se ven bien monedas, la verdad Lo que sale de cara Vienen acomodados como aparece en la fachada ¡Wow! Y sí están prehacidos Ok, ok Ahora bien Fíjense que me gusta la comoda Sí están... Sí están malcitos Sí Y se vean bonitos Así que se ve cada uno Vamos a tomar este morado que me gustó Música Jumita moradita Lilieta Lápiz de color borrable Try Mary Está cool Este es el diseño Y así se fría Y aquí está Vamos a ver qué tal Miren, todos vienen en impresión blanca A excepción, obviamente, del color blanco Que trae impresión plateada Me hubiese gustado que todos tuvieran la impresión plateada Estaría cool Se verían elegantes Tienen al menos como de más valor Entonces, estos me costaron 120 pesos en misones No está mal Comparándolo con los Crayola Que son 20 piezas, me parece Y que andan como Más o menos el mismo precio Creo No sé Es que no tengo idea cuánto cuesta un borrable A ver Crayola y Razer A ver Nada más para comparar precio No los voy a comparar entre sí como productos Crayola y Razer Ah, chis, no, sí, están caros 289 en mercado En mercado libre Ah, no, sí, nada, tampoco es tan caro Ok Bueno, pues sí Anda en, miren La versión de ¿Qué hice? 100 169 pesos o 174 por los cafetitos de piezas ay miren tienen 50 hay versión de 50 en google magnífico 669 de pesos miren tenemos por tener los colores borrados si la estaba comprando pero no 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 controlémonos además si son 20 colores en esa caja entonces bueno si están mucho más baratos 24 piezas erasable borrables en 289 en amazon los borrables de 20 piezas que lo den en soriana 169 y en walmart 50 piezas de 169 pesos bueno y por si les interesa ya estamos a ver miren hasta el liverpool los tienen más barras 167.20 el de 20 ok entonces esto es 24 piezas no pues tiene más 120 pesos no sé cuál podría ser el precio final porque recuerden que en mesones son más baratos que las papelerías que podemos tener cerca de la casa o su área final entonces vamos a rayar con ellos vamos con los amarillos naranjas ya saben obviamente pues blanco este en papel blanco oigan si se nota tal vez no lo más pero si se ven qué chispas ahorita los probamos aquí entonces les dejo una cámara acelerada y regreso gracias Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver, a medida de la creación, como se ve estos colores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.